De forma en caliza me sigue La forma a la luz ya tiene tiempo La forma a lo muerto, la forma a lo muerto Todo el reto y empieza a caer La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto, la forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto La forma a lo muerto